Música Yo te di todo mi amor y más Y tú no reconoces lo que es amar Yo me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con desprecio me has pagado Pero ahora me iré Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé Estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a ser Ese error es cosa de ayer Y yo sé que un día tú volverás Y tú de todo te arrepentirás Yo me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con desprecio me has pagado Pero ahora me iré Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé Estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a ser Ese error es cosa de ayer Deseos de estar contigo Toda la noche Rosando con mi cintura Tu piel desnuda Deseos que duelen tanto Tú, tú no me escuchas No creas No creas Y dentro de mí Sigue la lucha Con el alma en un hilo estoy por ti Por tu querer No me quieres oír Porque el amor no te hizo bien Con el alma en un hilo estoy por ti Por tu querer Olvida ese temor Con el alma en un hilo estoy por ti Y quiere ver No me escuchas No me escuchas No creas No creas Y dentro de mí Sigue la lucha Con el alma en un hilo estoy por ti Por tu querer No me quieres oír No me quieres oír Porque el amor no te hizo bien Con el alma en un hilo estoy por ti Por tu querer Olvida ese temor Confía en mí Y quédeme Arrebato 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 Con el alma en un hilo estoy por ti Por tu querer No me quieres oír Porque el amor no te hizo bien Con el alma en un hilo estoy por ti Por tu querer Olvida ese temor Confía en mí Y quédeme Confía en él Confía en él Confía en él Este cariño que por ti yo siento, me vuelve loca, me tiene loca Tú que lo sabes que tu amor me gusta, como el azúcar de caramelo Hasta parece que estoy embrujada, con el exceso de tu brujería Ya todos dicen que vivo en la luna, y que me tienes como hipnotizada Ay, pero te juro que yo no resisto, cuando me tocas, cuando me besas Pero me gusta, ay, tu amor me gusta, como el azúcar de caramelo Tú bien lo sabes que cuando te siento, tu amor me enciende, me vuelve loca Pero me gusta, ay, tu amor me gusta, como el azúcar de caramelo Este cariño que por ti yo siento, me vuelve loca, me tiene loca Tú bien lo sabes que tu amor me gusta, como el azúcar de caramelo Hasta parece que estoy embrujada, con el exceso de tu brujería Ya todos dicen que vivo en la luna, y que me tienes como hipnotizada Ay, pero te juro que yo no resisto, cuando me tocas, cuando me besas Pero me gusta, ay, tu amor me gusta, como el azúcar de caramelo Tú bien lo sabes que cuando te siento, tu amor me enciende, me vuelve loca Pero me gusta, ay, tu amor me gusta, como el azúcar de caramelo Tú bien lo sabes que cuando te siento, tu amor me enciende, me vuelve loca Pero me gusta, ay tu amor me gusta como el azúcar de caramelo Tú bien lo sabes que cuando te siento tu amor me enciende y me vuelve loca Pero me gusta, ay tu amor me gusta como el azúcar de caramelo Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor Sin mi no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará Como la flor, como la flor, con tanto amor, con tanto amor me diste tú Se marchitó, me marchó hoy, yo sé verte Pero, ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Así vieras cómo duele perder tu amor Como Dios, te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor que pude dar Como la flor, como la flor, con tanto amor, tanto amor me diste tú Se marchitó, me marchó hoy, yo sé perder Pero, ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Como la flor, como la flor, como la flor, con tanto amor, tanto amor me diste tú Se marchitó, me marchó hoy, yo sé perder Pero, ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Cómo me duele Hola. Soy yo, mi amor. Antes de que me cuelgues, permíteme explicar que... No me vuelvas a llamar, tratando de explicar que lo que digo era cierto. Vergüenza debes tener si me quieres convencer que eres fiel y eres sincero. Pero no, te vi con ella y la puedes negar, que eran tus labios los que la besaban. Canalla, no te sirvió de nada el disimular, que solo charlaban. No me mientas más, si me vuelves a llamar. Yo te vuelvo a colgar, ya me canso de escuchar. Es justo que no me digas, no me vuelvas a llamar. No te voy a perdonar, otra oportunidad. No te la doy, no vales la pena. Vergüenza debes tener si me quieres convencer que eres fiel y que eres sincero. No, te vi con ella y la puedes negar, que eran tus labios los que la besaban. Canalla, no te sirvió de nada el disimular, que solo charlaban. No me mientas más, si me vuelves a llamar. Yo te vuelvo a colgar, ya me canso de escuchar. Es justo que no me digas. No me vuelvas a llamar, no te voy a perdonar. Otra oportunidad, no te la doy, no. Te vi con ella y la puedes negar, que eran tus labios los que la besaban. Canalla, no te sirvió de nada el disimular, que solo charlaban. No me mientas más, si me vuelves a llamar. Yo te vuelvo a colgar, ya me canso de escuchar. Es justo que no me digas. No me vuelvas a llamar, no te voy a perdonar. Otra oportunidad, no te la doy. No vales la pena. No, oh, oh, no. El sol ha salido ya, es un nuevo amanecer. Pero conmigo no estás, como estuviste ayer. Me fingiste, dijiste quererme tanto. Tus palabras, el viento se las llevó. Tu amor es una trampa, una trampa maldita. Una trampa que poco a poco acaba con mi vida. Tu amor es una trampa, una trampa maldita. Una trampa que está acabando con mi corazón. Me fingiste, dijiste quererme tanto. Tus palabras, el viento se las llevó. Y ahora sola quedo yo, con mi llanto. Por confiada en tu trampa fui a caer. Tu amor es una trampa, una trampa maldita. Una trampa que poco a poco acaba con mi vida. Tu amor es una trampa, una trampa maldita. Una trampa que está acabando con mi corazón. Tu amor es una trampa. Tu amor es una trampa, una trampa maldita. Una trampa que poco a poco acaba con mi vida. Tu amor es una trampa, una trampa maldita. Una trampa que está acabando con mi corazón. Tu amor es una trampa. Tengo ganas de estar a tu lado, llenarte de besos. Tengo ganas, tengo ganas de darme en tus brazos, hacer una fiesta contigo mi amor. Tengo ganas, tengo ganas de abrir esa puerta y de nuevo encontrarte. Tengo ganas, tengo ganas de amarte despacio con todas mis fuerzas. Tengo ganas, tengo ganas de dormirme mirando tus ojos y dormirme besando tus labios. Despertar y encontrarte a mi lado y seguirte amando. Y dormirme mirando tus ojos y dormirme besando tus labios. Descubrir la mañana en tu cara. Tengo ganas, tengo ganas. Tengo ganas de estar a tu lado, llenarte de besos. Tengo ganas, tengo ganas de darme en tus brazos, hacer una fiesta contigo mi amor. Tengo ganas, tengo ganas de andar con mis manos por todo tu cuerpo. Tengo ganas, tengo ganas de amarte despacio con todas mis fuerzas mi amor. Tengo ganas, tengo ganas de dormirme mirando tus ojos y dormirme besando tus labios. Y dormirme besando tus labios, despertar y encontrarte a mi lado y seguirte amando. Y dormirme mirando tus ojos y dormirme besando tus labios. Descubrir la mañana en tu cara. Tengo ganas, tengo ganas. Y dormirme mirando tus ojos y dormirme besando tus labios. Descubrir la mañana en tu cara. Tengo ganas, tengo ganas. Tengo ganas, muchas ganas contigo mi amor. Tengo ganas. Con una sensación loca quiero verte hoy. Después de ese momento en que escuché tu voz. Y cuando al fin estemos juntos, los dos. No importa el que dirán, tu padre y tu mamá. A ti solo importa nuestro amor. Te quiero. Amor prohibido, murmuran por las calles. Porque somos de distintas sociedades. Amor prohibido, nos dice todo el mundo. El dinero no importa en ti, en mí, ni en el corazón. Oh, baby. Aunque soy pobre, todo esto es lo que te doy. Vale más que el dinero porque sí es amor. Y cuando al fin estemos juntos, los dos. No importa el que dirán, también la sociedad. A ti solo importa nuestro amor. Te quiero, amor prohibido, murmuran por las calles. Porque somos de distintas sociedades. Amor prohibido, nos dice todo el mundo. El dinero no importa en ti, en mí, ni en el corazón. Oh, 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 oh. Amor prohibido, murmuran por las calles. Porque somos de distintas sociedades. Amor prohibido, nos dice todo el mundo. Y el dinero no importa en ti, en mí, ni en el corazón. Oh, 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 baby. Amor prohibido, murmuran por las calles. Porque somos de distintas sociedades. Amor prohibido, nos dice todo el mundo. El dinero no importa en ti, en mí, ni en el corazón Baby, amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo Yo soy tu enamorada y soy casi una esclava de tu querer Yo soy la que te espera, la sombra de tu sombra siguiéndote, amándote Yo soy la que te ama, nunca te dije nada, siempre callé Hoy es el gran momento pero estoy en silencio mirándote, muriéndome Sin palabras, me he quedado como niña Sin palabras, con mi angustia en la garganta Sin palabras, tanto amor y avergonzada me quedé Sin palabras, me he quedado como niña Sin palabras, con mi angustia en la garganta Sin palabras, con mi amor igual que ayer Yo soy tu enamorada y soy casi una esclava de tu querer Yo soy la que te espera, la sombra de tu sombra siguiéndote, amándote Yo soy la que te ama, nunca te dije nada, siempre callé Hoy es el gran momento pero estoy en silencio mirándote, muriéndome Sin palabras, me he quedado como niña Sin palabras, con mi angustia en la garganta Sin palabras, tanto amor y avergonzada me quedé Sin palabras, me he quedado como niña Sin palabras, con mi angustia en la garganta Sin palabras, con mi amor igual que ayer Me marcharé Sin palabras, sigo como tonta enamorada Pero amándote en silencio Sin palabras, sin palabras Arrebato, perrito Cada día es igual, por mí En mi pasillo, nunca llego a mi puerta sin oír silbidos Sería un joven que me dice que me está esperando Lo que él debiera hacer es ir y darse un baño Y un aburrido me detiene otra vez Y yo le fijo interés Cuando de pronto sale del ascenso La imagen de mis sueños, que yo quiero como mi dueño El chico del apartamento 512, que hace que mi corazón salte, salte Es a quien le hago cartas noche y día, que no puedo entregar El chico del apartamento 512, ese que me hace tanta mudear Es el que yo sueño cada noche y día, eso lo es Y un viejo me invita, chica, ven a verme Y le digo no me gustan los viejos verdes Si camino mi cuerpo muy lentamente, con la esperanza de verlo Y cuando sale a caminar, me saluda con una sonrisa Que de verdad me conquiste el chico del apartamento 512, que hace que mi corazón salte, salte Es el que le hago cartas noche y día, que no puedo entregar El chico del apartamento 512, ese que me hace tanta mudear Es el que yo sueño cada noche y día, eso lo es Pero por fin he decidido de veras, todo mi amor a confesarle Toco su puerta y se me eriza la piel Me contesta una rubia, y mi corazón se quiebra El chico del apartamento 512, que hace que mi corazón salte, salte Es el que le hago cartas noche y día, que no puedo entregar El chico del apartamento 512, ese que me hace tanta mudear Es el que yo pienso cada noche y día, eso lo es De veras que sentí mi corazón quebrándose Cuando de repente me preguntó ¿Buscabas a mi hermano? El chico del apartamento 512, que hace que mi corazón salte, salte Es el que le hago cartas noche y día, que no puedo entregar El chico del apartamento 512, ese que me hace tanta mudear Es el que yo sueño cada noche y día, eso lo es El chico del apartamento 512, que hace que mi corazón salte, salte Es el que le hago cartas noche y día, que no puedo entregar El chico del apartamento 512, el chico del apartamento 512 El chico del apartamento 512